Afirmaron que hacen responsables de lo que pueda pasar en ese centro educativo al ministro de educación y al director del distrito de San Víctor por no prestar atención a esa problemática. En medida de que no nos han hecho caso, ni el ministro de educación, ni nadie, si en esta semana no nos responden como corresponde, vamos a hacer un paro el miércoles con una huelga. Nosotros como padres decidimos que nuestros hijos no vienen a la escuela mientras que educación no nos resuelva. En tanto que los docentes expresaron preocupación por la vastitud de las grietas y derrumbes que afectan la escuela. Estamos pasando una situación precaria aquí en nuestro centro, ya que como usted puede ver aquí, esto está todo deteriorado. Estamos pasando una situación un tanto de miedo, ya que en estos últimos días los temblores están arreciando y corremos peligro aquí en este centro. Tenemos dos extremos en estado muy delicado, por lo cual los padres ahora mismo tienen temor de mandar a los niños al centro. debido a los continuos temblores de tierra que se han dado en los últimos días y teniendo el temor de que sus hijos queden aplastados en este centro. El centro educativo Arroyo Frío está localizado en una zona montañosa y pertenece a la regional 06, distrito 9. En el municipio de San Víctor, en la provincia de Espaillat, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios, Telemicro. Telemicro.